Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad la empresa VladCode le vamos a explicar mediante este tutorial cómo crear una página y posteriormente cómo subirla a un host gratuito para que cualquiera de internet pueda visualizar nuestra página. Las herramientas que utilizaremos principalmente para la creación de este tutorial son el OBS Studio para grabar lo que sería nuestra pantalla y la cámara que utilizaremos para las distintas partes de este tutorial. Filmora para posiblemente editar y unir todas las grabaciones, así como insertar transiciones y animaciones. InfinityFree que será el host gratuito que utilizaremos para alojar nuestra página y como herramienta de código utilizaremos BlindText. El lenguaje que utilizaremos en esta oportunidad será HTML y CSS. Muy bien, en esta parte del tutorial vamos a hacer un código HTML básico y sencillo para que todos puedan replicarlo y ver cómo se hace este proceso. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta. Una carpeta en el lugar que ustedes quieran, yo por ejemplo voy a poner en documentos y voy a poner acá nuevo carpeta. Vamos a ponerle carpeta tutorial. La guardamos, ok. En esta parte de aquí, de tutorial, abrimos nuestro editor de texto preferido, en este caso, Sublimetrex y podemos cancelar a poner file, open folder, que es una carpeta y nos dirigimos a documentos y carpeta tutorial. Seleccionamos esta carpeta y cerramos esta ventana de aquí. Ok. En este paso de aquí, vamos a crear un archivo HTML, ok. Y le vamos a poner el nombre de index. ¿Qué es index? Index es el nombre de los archivos que los navegadores o los hosting, predeterminadamente ejecutan primero antes de todos. Y así lo vamos a llamar de esta manera. Ponemos control S, guardamos en la carpeta que tenemos aquí, la de carpeta tutorial, ponemos el index.html y le damos a guardar. Ok. En este paso de aquí, al momento de tener esta extensión HTML, nuestro Sublimetrex con los plugins que le hemos puesto, tenemos este plugin de aquí que nos autocompleta esta parte del cuerpo del código HTML. Muy bien. En esta parte de aquí, vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a crear una carpeta, no. Vamos a crear un perfil de una gaviota. Primero que todo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer primero el div, un div, y le vamos a poner, le vamos a poner un h1. Un h1, que es una etiqueta de título. Al momento de poner este h1, vamos a poner águila. En esta parte de águila, div es una etiqueta que lo, que interpreta y que pone por secciones esta parte del código. Ponemos águila, y esta va a estar arriba. Ahora ponemos otro div, y ponemos un párrafo, ponemos un p de párrafo, y en nuestro buscador podemos hacer lo siguiente, poner águila. Esto de aquí, y entre medio de esta etiqueta de párrafo, ponemos la información. La centramos, le vamos a poner una propiedad, align, y la vamos a justificar. Para que el texto esté centrado. Bueno, centrado en otro sentido. Ahora, aquí también, águila, todo perfecto, todo correcto. Ahora, queremos poner una imagen. Muy bien, ponemos, primero, primero que todo, vamos a nuestra carpeta. A nuestra carpeta. Vamos a documentos. Vamos a carpeta tutorial, donde tenemos esto de aquí. Vamos aquí, y creamos una nueva carpeta. Esta cual se va a llamar imágenes. Aquí vamos a almacenar todas las imágenes que vamos a utilizar. Por ejemplo, aquí vamos a utilizar una imagen de águila. O sea, minimizamos esto. Vamos de nuevo a Google, aquí. La voy a guardar en donde están mis documentos, aquí, en carpeta tutorial, dentro de la carpeta imágenes, y la guardamos aquí, con un nombre clave, que puede ser ahí la foto. Le vamos a guardar. Le dijimos otra vez a nuestro dedito de texto. Ponemos un div, que va a ser una nueva sección. Y vamos a colocar la imagen. ¿Cómo la vamos a colocar? Con la tecla, con la etiqueta image. Ponemos aquí. Aquí va a buscar la carpeta imágenes. Busca la carpeta imágenes. Y hay la foto. En esta parte de aquí, no le ponemos nada de características. En esta parte de aquí, vamos a ver cómo se ve. Ahora, con la tecla, con la tecla Open Inbox, ponemos aquí, abrir el buscador. Y vamos a ver cómo se ve nuestra página por primera vez. La abrimos y, voilà. Podemos ver una página HTML básica, muy básica. Con su título, con su párrafo y una imagen. En HTML se pueden hacer decisiones y cómo puedes poner las imágenes, cómo puedes ponerle color y eso. Puedes hacerlo. Pero lo más recomendable es usar el delictor, usar código CSS, que es por así decirlo el maquillaje de HTML. Muy bien. Si quieren añadir, podemos añadir más cosas. Por ejemplo, una propiedad que se centre de esta imagen. Por ejemplo, ponemos center, podemos guardar, apretamos control S, Open Inbox y... Bueno, no aplica para esta imagen. No aplica para esta imagen, no aplica para esto. Ok. Error mío. Pero, ¿en dónde podemos poner esto de aquí? En la etiqueta de H1. Ponemos online y ponemos center. ¿Y qué va a pasar aquí? Que va a poner el texto en el centro de la página web. Ponemos aquí, Open Inbox y pone aquí, Águila. Y esto es el texto que va a ir por aquí. Ahora, queremos poner un poquito más de estilo a este texto. Podemos hacerlo por HTML, pero preferible, podemos hacerlo mediante código CSS, que es el maquillaje. El maquillaje le queda estilo a la página de HTML. Muy bien. Este es un tutorial básico de cómo hacer una pequeña página web. Aún no le hemos subido un hosting, solo es una demostración de cómo podemos hacer el código y lo que podemos hacer. Cerramos esto de aquí. Y podemos ver que aquí tenemos todo esto junto. Muy bien. Combinando con lo que nos mostró en mi compañero en la parte anterior, nos enseñó cómo hacer una página HTML. Entonces, yo ahora les voy a enseñar cómo poner la parte CSS. CSS es lo que usamos para personalizar la página, para el aspecto visual que le ponemos. Entonces, lo que necesitamos, principalmente, son tres cosas. Lo primero viene siendo la página HTML, que es esta que está aquí. Esta es la que hicieron en la parte anterior. Esta es la que vamos a usar. Necesitamos un archivo con extensión CSS, que es este que está aquí y ya lo había creado. Se llama estilos en este caso. Y está ubicado en la misma carpeta donde está el código de la página. Lo podemos poner en una carpeta, pero tiene que estar todo junto. Y lo último es una carpeta, que en este caso contenga nuestras imágenes como utilizar. Hemos usado la misma en la parte anterior y hemos puesto el archivo del fondo y el archivo del marco. Si necesita poner videos, gis o otro tipo de cosas, también se tiene que poner todo ahí. Es para que sea más fácil. Entonces, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es asegurarnos que todo lo que pongamos aquí salga en HTML. Entonces, vamos a enlazarlo. En la parte de aquí, ahí está el encabezado, que es la etiqueta head y luego está el body, que es donde está todo el texto que hemos puesto. Entonces, en la parte de antes de que acabe la etiqueta head, vamos a poner la etiqueta link. Con eso, nos va a aparecer este texto y va a decir href. Es aquí donde tenemos que poner nuestro archivo. Vamos a poner estilos, que en este caso ya no sale. Si en un caso lo pegamos dentro de una carpeta, tendríamos que poner primero la carpeta y luego poner el archivo. Entonces, ya hechos el paso. Lo guardamos. Es muy importante que veamos todos los cambios para que se puedan mostrar en la página. Y como podemos ver, tenemos los siguientes archivos aquí. Tenemos un h1 que viene siendo el título de la página. Tenemos dos párrafos que vienen siendo los párrafos que tenemos aquí. Y más abajo tenemos una imagen que es la de la isla que se ve en la parte de aquí abajo. Entonces, vamos a empezar primero por el fondo. Como se puede notar, aquí en la página no tiene fondo. Entonces, nosotros vamos a utilizar una imagen que ya habíamos mostrado que tenemos en la carpeta. Entonces, la imagen por lo general se pone en la etiqueta de body, pero nosotros vamos a ponerlo aquí, en estilo CSS. Para asegurarnos de que la imagen salga, primero ponemos body, que es en este caso la etiqueta que vamos a usar. Y usamos llaves. En estas llaves, todo lo que pongamos aquí es lo que va a afectar solamente a esta propiedad. Entonces, vamos a poner background image. Ponemos url y aquí enlazamos. Como mencionamos, nuestra imagen está en una carpeta. Entonces, no nos va a aparecer aquí. Entramos primero a la carpeta imágenes y luego nos van a aparecer nuestros archivos. Aquí, como pueden ver, es el fondo. Entonces, a la que vamos a seleccionar, guardamos y actualizamos la página. Y como se puede ver, ya tiene un fondo con un diseño que ya hemos escogido y ya no es de color blanco. Entonces, ahora vamos a personalizar el contenido de la página. Como pueden ver, vamos a empezar con el título. Tenemos aquí un h1. Pero tenemos algo un poquito llamativo, que es el hecho de que tiene un div. El div lo que hace es separar todo el contenido en secciones. Por ejemplo, este título es una sección, los párrafos son otra sección y la imagen es otra sección. Entonces, gracias al CSS podríamos poner una propiedad uniforme para todos, como que todos los títulos estén justificados, todos sean de color blanco, todos tengan sombra. Pero para que no se vea, no se pueda distinguir el título del texto, vamos a poner identificadores. Un identificador va a hacer que las propiedades que le pongamos, por ejemplo, al título lo va a separar del párrafo. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, en div un id, le vamos a poner título. Y en el párrafo vamos a ponerle también un identificador que se llame texto, en este caso. Lo guardamos, que es muy importante que lo guardemos, y empezamos en el CSS, en lo que tenemos que hacer. Como nosotros hemos usado para poner fondo una etiqueta, en este caso no vamos a etiquetas porque se va a confundir, vamos a usar los identificadores que hemos puesto aquí. En este caso vamos a usar con el título. Nos ponemos título, abrimos las llaves, y empezamos, por ejemplo, vamos a cambiarle el tamaño. Vamos a ponerle la propiedad de fontSize, y le vamos a ponerle tamaño 25. Lo ponemos ahí al final, lo guardamos, y lo utilizamos, y como se puede ver, está más grande ahora el tamaño. Queremos seguir cambiando, queremos cambiarle, por ejemplo, el tipo de letra. Ponemos fontFamily, que es para cambiar el tipo de letra, abrimos las comillas, y aquí ponemos el tipo que vamos a usar. Por ejemplo, vamos a ver la propiedad que se llama Lucida Bright, que es el tipo de letra. Lo guardamos, lo utilizamos, y como se puede ver, ha cambiado. Luego continuamos, abrimos aquí, y ponemos, por ejemplo, queremos ponerle ahora que sea de color blanco. Vamos a cambiar el color, por ejemplo, color, y ponemos aquí la palabra white porque es un color que acepta. En un caso queremos ponerlo, por ejemplo, amarillo, podríamos poner la palabra hielo, o simplemente escoger nosotros con un código de color. Autorizamos, y como se puede ver, ahora la letra es de color blanco. Pero, no se nota bien. Entonces, como un adicional, podríamos poner una sombra. Usamos la propiedad de textShadow, y esto consta de cuatro valores. Los dos primeros vienen siendo las, vamos a decir, el ángulo en el que está ubicado, voy a ponerle un píxel a cada uno, porque es el predeterminado. Si, por ejemplo, quieres que esté un poco más arriba, tienes que aumentar la primera velocidad, o el primer número. Si quieres que esté un poco más a la derecha, o a la izquierda, tendrías que cambiarle aquí el segundo valor. El segundo valor que sale es qué tan difuminado es. Vamos a ponerle dos píxeles también, para que sea predeterminado, y color negro. Con estos cuatro valores es que se puede ponerlo sobre un título. Entonces, guardamos, actualizamos, y como se puede ver, ya se nota más el título y se diferencia más del texto. Entonces, continuemos. Por ejemplo, creo que la letra está demasiado junta, entonces podríamos ponerle espacio entre letras. Para eso utilizamos la propiedad letter spacing, y, por ejemplo, escogemos un valor de tres. Solamente otro valor, lo guardamos, actualizamos, y como se puede ver, ya está un poco más separado. Entonces, con eso creo que ya podríamos terminar el título, si se le quiere ayudar a ver más cosas, se puede hacer después. Entonces, continuamos. Ahora queremos hacer el párrafo. El párrafo ya tenemos un identificador que hemos usado antes, que es texto. Entonces, vamos a poner ese símbolo, que es lo que diferencia una etiqueta de un identificador. Ponemos la palabra texto, y abrimos las llaves. Para esto, no vamos a justificarlo, porque ya previamente lo han hecho. Entonces, lo que vamos a hacer, principalmente, es cambiarle el tipo de letra. Usamos, de nuevo, la propiedad de font family. Abrimos las comillas para poner, y ponemos, por ejemplo, en este caso, la font. Televisite MS, es la que vamos a usar ahora, guardamos, actualizamos, y como se puede ver ya, la font es distinta. La letra es, por ejemplo, muy chica, la quiero hacer más grande. Entonces, ponemos en font size. Es importante que pongan font size, porque si no, puede poner otro tamaño, otra cosa. Ponemos, por ejemplo, 26 o 28, actualizamos. Y como se puede ver aquí, ya la letra está muchísimo más grande. Yo lo voy a dejar en 16, que viene siendo el predeterminado. Y ahora vamos a, por ejemplo, esto, que está aquí, está muy pegado a los márgenes, y vamos a poner un margen al costado. La propiedad puede ser margin. Y vamos a poner, por ejemplo, 30, por ejemplo. Autorizamos. Y como se puede ver, ya hay márgenes aquí, y agrega márgenes predeterminados a todos los lados. Arriba, abajo y a los costados. Entonces, se ve diferente. Por ejemplo, siento que están demasiado juntas. Entonces, pasamos otra propiedad, que se llama line height, y ponemos, por ejemplo, 25. Autorizamos. Como se puede ver, ya tiene un espacio más grande. Pero, quisiera agregarle una propiedad más, es de ponerle un color de fondo. Porque, como que no se aprecia bien. Entonces, aquí, ponemos background. Aquí, aquí. Ponemos background color. Y, por ejemplo, ponemos, no sé, un color que diga blue. Agregamos. Y se ve así. En esto se puede utilizar mejor, con un tipo de letra que se aprecie. Yo voy a poner aquí, un código que ya teníamos guardado. Autorizamos. Y ya. Es para que se aprecie un poco más la letra. Por ejemplo, como se puede ver aquí, como hemos puesto el identificador en la sección, el color se ha puesto en toda la sección, que en este caso sería todo esto. Pero, por ejemplo, a mí no me gusta que esté esta línea aquí abajo. Creo que solamente en los párrafos se puede cambiar. Aquí, en el identificador, ponemos la letra P. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que todas las propiedades que hemos puesto va a estar para todos los párrafos, todo lo que tenga la etiqueta P del texto. Entonces, guardamos. Actualizamos. Y, como se puede ver, ahora solamente el fondo está aquí. En los textos llano, en todas las secciones. Y, a ver, después de eso vamos a ir con la última parte que viene siendo la imagen. Como se puede ver, la imagen está a la derecha, entonces vamos a querer primero centrarla. Para hacer el trabajo más sencillo, vamos a ponerle un identificador también aquí. Vamos a poner un ID que se llame imagen. Guardamos y aquí. Ponemos el símbolo imagen y abrimos lleno. Vamos a poner la propiedad DisplayBlock, que eso principalmente es para que propiedades que se hayan puesto antes no afecten, principalmente aquí y que esto se tome como un bloque separado. Entonces, es con esto que podemos alinear. Usamos la propiedad TextAlign y Center, que sirve tanto para esto como para este caso la imagen. Actualizamos y, como se puede ver aquí, la imagen ya está centrada. Entonces, por ejemplo, quiero que la imagen está muy cerca al texto, quiero que tenga más espacio. Entonces, pueden usar el MarginTop y le ponemos, por ejemplo, un 50px. Y aquí ya tiene un espacio más grande y lo mismo podemos usar con la parte de abajo para que se pueda tener más distancia aquí en la parte final. Ponemos MarginBottle y ponemos lo mismo, 50px. Entonces, actualizamos y ahora hay más distancia en ambos sentidos. Ahora vamos a hacer la última parte tutorial, que viene siendo el marco. Para que esto sea más sencillo es mejor hacer una propiedad aparte. Entonces, vamos a abrir Imagen, como mencionó que es toda esta sección. Pero vamos a poner el Margin, que es la etiqueta Imagen, como he mencionado antes. Ahora todo lo que pongamos aquí va a afectar solamente a la imagen. Vamos a poner principalmente Border, la propiedad Border nada más. Y vamos a escoger el tipo de Border que queremos que ponga. Vamos a poner la palabra Solid, que es el predeterminado. Y vamos a poner qué tan grueso quieren que sea el Border. Vamos a poner 10px para probar primero. Y vamos a poner porque son tres propiedades. La siguiente es escoger la imagen de Border. En este caso, nosotros tenemos Border Image. Pero vamos a ponerle Source, viene siendo la fuente. Entonces, aquí vamos a poner un URL como hemos puesto en la parte de arriba. Y vamos a seleccionar aquí donde está la imagen. En este caso, donde están las imágenes. Y Marco, que es nuestro caso. Guardamos. Y el último dato que necesitamos es que necesitamos Border Image. Y le ponemos Slice. Esto sirve principalmente para los valores que van a estar en las esquinas de las imágenes. Entonces, vamos a ponerle un 10px y lo guardamos. Control S. Actualizamos. Y como puede ver, sale aquí en las imágenes. Se puede ver. Ya se puede ver que sale con el borde aquí. Entonces, quiere decir que voy a dar el código. En este caso, es acá. No tenían que ser pixeles, sino simplemente 10. Actualizamos. Y sale el marco. Entonces, es así como se vería la página terminada. Entonces, le doy pase a mi siguiente compañero. En este momento, vamos a crear nuestro posting. Y vamos a hacer la página infinito. Le damos a registrarse ahora. Y aquí, ponemos nuestro correo. Una contraseña. Confirmamos la contraseña. Le aceptamos los términos y servicios. Y le damos a no soy un robot. Y vamos a apretar crear nueva cuenta. Nos van a mandar un correo de verificación. Y tenemos que entrar a nuestro correo. Como ven, aquí ya me llegó el correo de verificación. Y le doy a verificar correo. Y aquí entro. Pongo mi correo. Pongo la contraseña que puse. Al momento de registrarme. Listo. Y ahora, apretamos aquí. Crear cuenta. Voy a poner el nombre de mi impreso. Y le pongo una extensión. Le voy a dejar esta. Y con esto. Con ese botón. Sales domain. Verifico si se puede usar este dominio. O si alguien más ya lo está usando. Y si lo puedo usar. Aquí le pongo una contraseña. Como soy un robot. Y crear cuenta. Aquí aprieto ver en área de cliente. Y aquí espero a que se. Se active. Podemos ver que. El estado ya está activo. Pero antes. Vemos aquí que dice. Username. Y la contraseña. Así que. Es importante guardarlas. Porque las vamos a necesitar más adelante. Yo las voy a copiar y pegar. En el logro de notas. Listo. Y ahora. Cuando. Este todo activo. Todo bien. Vamos a ir donde dice. Panel de control. Y aquí. Vamos a aceptar. Y como pueden ver. Todo esto es. Nuestro panel de control. Bueno. Y ahora. Para acabar. Yo les enseñaré. Como subir los archivos. HTML. Y CSS. A Infinity. Nos vamos. Donde dice. Online File Manager. Pero. Si no les sale esta opción. Y le sale algo. Como esto. Lo que tenemos que hacer. Irnos donde dice. Nombre de usuario. Que nos habían dado. Llegalmente. Copiarlo. Y pegarlo. Y lo mismo. Con la contraseña. Ahí. Ya te dirige de nuevo. A la página. De ponerle control. Como dijimos. Nos vamos a Online File Manager. Nos llevará una carpeta. No subiremos nada acá. Por mientras. Nos volvamos a ir a htdocs. Acá. Es donde subiremos. Las. Los. Los archivos. Ya. Hemos subido. Primero. Los archivos. Index. HTML. Y. Estilo. CSS. Para subir. La carpeta. No nos vamos. A la primera opción. Nos vamos. A la segunda. Donde dice. Un lot. Un lot. Es el soltero. Ahí. Nos vamos. A la parte de imágenes. Y va a subir. Toda la carpeta. Listo. y ahora para poder visualizar la página nos vamos al nombre del sitio que le habíamos puesto anteriormente y la buscamos y ahí ya pueden visualizar la página que han subido y en los archivos index 2 viene por defecto por lo tanto tienes que poner index para que aparezca como primera opción de página al momento de visualizarlo y eso es todo, muchas gracias gracias por ver el video